¿Cuál va a ser el Congreso del Estado? ¿Van a subir al pleno? ¿Lo van a votar a favor o no? De cualquier manera, en lo que ya acordamos es que si votan a favor o el gobernador, después de que lo voten a favor, presenta alguna controversia, nosotros nos queremos sumar para las acciones que pueden llevar a cabo a favor de los sanguintenses. Nosotros queremos realmente sumarnos para que les lleguen los beneficios, queremos sumarnos precisamente para que se resuelva de la mejor manera. En cuanto a lo que no sea un cargo, digo, nada más para los ciudadanos allá de San Quintín. Entonces hay mucha tarea por hacer. Nosotros lo hiciéramos después del día 18, inclusive platicar con los diputados, como ya estuvimos comentando con ellos, platicamos con Julio Felipe, platicamos con el diputado Garzón, para sumarnos en las acciones que pudiéramos todos comprometernos para las zonas más marginadas de nuestra municipión. San Quintín tiene muchas necesidades. ¿En qué forma se podría participar por parte del sector empresarial para sumarse a ese esfuerzo? Bueno, nosotros lo hemos estado haciendo, lo hemos estado haciendo constantemente. Prueba de ello es que precisamente acabamos de llevar a cabo un convenio de colaboración con la CEA, donde nosotros nos comprometemos a liderar unos estudios para las zonas de las cuencas importantes. Empezamos desde San Quintín, empezamos desde San Simón, todos los arroyos que vienen, que tienen crecidas en la nueva época de lluvias, para que se hagan unos estudios hidrológicos para llevar a cabo, definir dónde se pudieran llevar a hacer reservorios o represos o inclusive áreas de infiltración, obviamente para que tengan mucho mejor abasto de agua o el abasto necesario que se requiere para la zona. Entonces, así de esa manera estamos sumados, no nada más en ese proyecto, estamos sumados para que se dé el desarrollo económico. Tenemos dentro de la política de sector empresarial muchas actividades contempladas para la zona sur. En primera vista, ¿qué necesitarías a San Quintín para convertirse en un municipio a corto plazo? Bueno, sumarnos todos, realmente lo que nosotros queremos es, y hemos pedido es que se le asignen recursos específicamente para los rezagos que tiene la zona sur. Con las participaciones federales que se encuentran actualmente y con la inversión que se destina el gobierno del estado, no son suficientes, nunca van a ser suficientes. Entonces, mientras no nos preocupemos, en realidad, por establecer programas o dar recursos específicos para desarrollar, únicamente y sencillamente, para empezar el centro de población de San Quintín, es que no va a ser posible, o va a ser a muy largo plazo, con el esquema normal, tradicional que estamos llevando a cabo. Entonces, eso es lo que necesitamos, que todos nos sumemos, principalmente con los legisladores, para pedirles y que trabajen realmente en programas especiales o recursos específicos para eso. Ya ve que recientemente el Congreso del Estado votó otra vez a favor de la creación del municipio de San Quintín, desechando las observaciones del Ejecutivo. ¿En algún momento, esto parece ser una medición de fuerzas entre los poderes, en algún momento le han pedido una opinión técnica al unir sobre las posibilidades reales, factibles, la realidad de que San Quintín pudiera ser un municipio? No, no se nos ha solicitado ninguna opinión técnica. ¿Y ustedes, como expertos, creen que San Quintín se pudiese compartir en algún municipio en estas condiciones, o no, no se encuentra? ¿Qué se necesita? Bueno, nosotros no hemos hecho realmente un análisis, ¿no?, como para poder opinar sobre eso, ¿no? No tengo... O sea, si se nos hubiese solicitado, pues ya sí pudiera tener elementos yo para opinar sobre eso. Pero, por ejemplo, ¿cuántas habías de esas cuentas de San Quintín, que es una delegación que se considera urbana? Digo, este, rural todavía, ¿no? Pues tiene... No recuerdo bien la cantidad de habitantes, la verdad, no recuerdo. Sí los tenemos, se los puedo dar así, pero puntualmente de acuerdo al censo, porque así tenemos análisis de todo el municipio, pero la verdad no recuerdo, no le podría decir ahorita el número exacto. Para planear un hecho de esta naturaleza, ¿qué se necesitan? ¿Qué factores, qué estudios se necesitan? Bueno, ahí la verdad es que habría que revisar qué es lo que demanda para la creación de un municipio, este, la normatividad, ¿no? Y ahí, yo pienso que debe haber, esto lo estoy diciendo de manera muy de sentido común, población es un elemento importante, el volumen de población, el tema de tenencia de la tierra, yo creo, el tema de servicios, en fin, o sea, yo creo que son el tipo de elementos, ¿no? Forma de crecimiento urbano, localidades, ese tipo de factores. Al menos todos sabemos que San Quintín sufre del problema de la tenencia de la tierra, que todos los predios no están regulares, ¿no? Entonces ahí, ese sería el principal factor que no pudiese convertirse. Eso sí, no sé yo, no sé si ese factor pueda afectar o no, lo que estoy diciendo son los elementos que tal vez no, pero no lo sé. Como comunicaciones, agua, infraestructura, todos esos elementos, el sector salud, educación, es un cúmulo de detalles, ¿no? Para crear un municipio. Bueno, ahí la verdad sí no podría opinar sobre eso. Gracias.